Un aplauso grande para mi estrella Nganyo Rosario Y Yumaria Ella se llama Yumaria Kred Pero en nombre yo se me dice Yumaria Es la zona más Manera, esta manera de mirar Yumaria Pero ella se llama Yumaria Kred Un aplauso Buen día Nosotros vamos a celebrar Pasco En el ambiente de Sonora Matanzera Y nos tiene un caballero Aquí no, no, no Mi clase, ella nació en la Corsau Pero es un mestre de un espíritu cubano En la gente va a soñar y canta Esta zona Pero en el último año, ¿sabes? Mi clase, ¿sabes? Es una gran cosa que me dice Sonora Matanzera No sé cuánto es, ¿sabes? Mi idea, ¿sabes? Aquí no sabe pedir Los Reyes Magos Un cosa más importante Sanora Matanzera Sanora Matanzera El pasado de mi vida, que he llegado a concluir, soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos, nunca se acuerdan de mí, y es por eso que les hago esta justa pellejo. Yo quiero que me traiga una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traiga una nena linda, que sepa bailar el saboso guapalá. Yo me puesto a analizar el pasado de mi vida, que he llegado a concluir, Yo soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos, nunca se acuerdan de mí, y es por eso que les hago esta justa pellejo. Yo quiero que me traiga una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Yo quiero que me traiga una nena linda, que sepa bailar el saboso guapalá. Que sepa bailar, que sepa cocinar, que sepa abrir la puerta para ir a gozar. Yo le pido al mentor que me traiga una nena linda, que sepa bailar el saboso guapalá. Yo le pido al mentor que me traiga una nena linda, que sepa bailar el saboso guapalá. Yo le pido al mentor que me traiga una nena linda, que sepa bailar el saboso guapalá. Yo le pido al mentor que me traiga una nena linda, que sepa bailar el saboso guapalá. ¡Viva! Que se va a bailar, que se va a cocinar, que se va a abrir la puerta para ir a gozar Y le diga que yo, que me traiga un amor, si yo pido a las palas, también a mi corazón Con ellas yo le quiero una negralita, que es muy cariñosa, que es muy comprensiva Yo le pido al mentor que me traiga un amor, si yo pido a las palas, también a mi corazón Yo le pido al mentor que me traiga un amor, y ruego a la alcanza que me ha ido a cantar Yo le pido al mentor que me traiga un amor, si yo pido a las palas, también a mi corazón Gracias